Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico. Hoy te traigo una receta súper fácil, económica y muy divertida de hacer. La podes usar para pan dulce, para budines, para decorar, para saborear. Quédate, acompáñame y te muestro como lo hago. Para hacer esta fruta brillantada vamos a precisar la cáscara de una sandía. Depende de lo que quieras hacer, vas a usar un cuarto, un medio o una entera. Fíjate, lo que vamos a hacer es quitarle la fruta. Mientras le quito la fruta te cuento. Pagué 150 pesos medias de un día. Y en el mercado, esta fruta brillantada sale 150 pesos los 100 gramos. Al final vas a ver cuánta plata te ahorras haciendo esta receta. Limpiamos la cáscara, quitamos toda la fruta. Por supuesto después la vamos a consumir, pero por ahora lo interesante es limpiar la cáscara. Vamos a pelar la cáscara, le vamos a quitar la parte verde y por supuesto la parte rosa de la fruta. Nos tiene que quedar simplemente esa parte que es la blanca, que sería la corteza de la sandía. Fíjate que en algunos casos por la curvatura es un poquito complicado. Entonces lo que vamos a hacer es cortar en bastones para poder manejarlo mucho mejor. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos todos los bastoncitos de más o menos un centímetro de ancho, vamos a cortar cubitos de uno por uno, aproximadamente. En el mercado hay algunos que son muy chiquititos, yo los prefiero un poquito más grandes. Así que los vamos a cortar de uno por uno. Bueno, ya terminás esta tarea, los vamos a enjuagar y los vamos a colocar en una olla. Previamente lo vamos a pesar, pero si no tenés balanza lo que vamos a hacer es hacer una proporción de cuatro por uno. Quiere decir cuatro porciones de cáscara y una porción de azúcar. Y si fuera en peso, por ejemplo, por cada kilo de cáscara limpia, o sea, por cada kilo de cáscara en cubitos, le vas a agregar 250 gramos de azúcar. Lo vamos a cubrir con agua y le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Le podés poner clavo de olor, le podés poner canela, según los sabores que a vos te gusten. A mí simplemente me gusta la vainilla. Llévalo a cocinar los primeros 10 minutos a fuego fuerte y después le bajamos a fuego medio. El tiempo total de cocción es aproximadamente 40 minutos, pero lo vamos a ir vigilando y revolviendo de cuando en cuando. Después de unos 25 minutos la fruta empieza a transparentarse. Fíjate, revolvemos bien y la dejamos otro poquitito. 35 minutos, ya cuando faltan muy poquitos, vamos a dividir en tres partes porque las vamos a teñir en rojo, en verde y en amarillo. Empiezo con la primera parte, le agrego una cucharadita de colorante amarillo, revuelvo bien y lo dejo cocinando. Y acá el tiempo va a ser hasta tanto se seque el líquido. Repetimos la operación, vamos a separar otra parte porque esta la vamos a teñir en rojo. Asegúrate que tenga bastante líquido para que no se te seque y no se te pegue. Le agrego una cucharadita de colorante líquido, revuelvo bien y lo dejo cocinar. La última parte de la fruta la voy a colorear con verde. No conseguí colorante líquido verde, conseguí en pasta, obviamente comestible. Lo que hice fue diluirlo en un poquito de agua, revolverlo bien y después agregarlo. Vamos a ver qué pasa. Mientras se cocina, vamos a ver cómo está la otra parte. Ya tenemos, fíjense, las que teñimos en amarillo ya están, están transparentes y blanditas. Lo voy a pasar a un recipiente más grande para que sea más cómodo mostrarles y que se cocine. Fíjate, las que teñimos en verde ya están, prácticamente están listas para sacar. Las rojas también, ve que se seca el líquido y no se pegan, quedan fantásticas. Tienen un sabor espectacular. Una vez que cocinaste las tres partes, las vamos a poner en una bandeja, cuidando de que no se toquen mientras estén húmedas, para que no se teñan unas con otras. Dejamos pasar 12 horas, fíjate, y se va absorbiendo la humedad. Dejálas reposar 24 horas antes de terminar el proceso. Mirá, acá ya pasaron 12 horas. Fíjate cómo absorbió el líquido. Una vez que pasaron 24 horas, ya no tienen casi líquido. Después de 24 horas, las vamos a juntar todas, mezcladas con los distintos colores, en un frasco con azúcar. Lo vamos a mezclar muy muy bien, y vamos a integrar todas las partes que tengamos. Fíjate que ya no tiñan, quedan fantásticas. Colócalas todas, mezclarlas bien. Asegúrate de que todas reciban un poquito de azúcar, y vas a ver que están listas para consumir. Una vez que pasaste toda la fruta por azúcar, y removiste muy bien, coloca un papel manteca sobre la bandeja, esparcílos, esparramalos, fíjate, no tiñe, no se pegan, están fantásticas. Y ya están listas para usarse. Si la dejas 24 horas, va a absorber toda la azúcar. Ya no se va a ver azucarada, pero va a tener un sabor espectacular a vainilla dulce. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, que lo compartas, me dejes algún comentario, si lo hiciste como te salió, o lo que quieras. Bien, es todo por ahora. Me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Feliz Navidad para todos. Por acá te dejo una muestra de que la usamos, y de paso un adelanto de la próxima receta. Espero que lo hagas, que lo disfrutes, y que ahorres mucho dinero. Te había dicho que al final íbamos a hablar de cuánta plata te ahorras. Salió aproximadamente un kilo. Yo tenía 800 gramos de cáscara, 200 gramos de azúcar, más el líquido. En total me salió más o menos un kilo, 200 gramos de fruta. Hace la cuenta. 1800 pesos, compras 150, y algunas monedas que gasté para los materiales. Un beso. Te dejo. Nos vemos en la próxima. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.